Hola que tal amigos como andan como van estamos haciendo un video inédito y es que estamos hablando acerca de jugadores sub 20 o sub 23 de Guatemala que están teniendo participación en nuestra liga nacional ya les digo yo mis amigos que es muy difícil encontrar a jugadores con estas características porque a nuestra liga le ha cerrado la puerta a muchos jóvenes sin embargo vemos equipos como Guastatoya como Malacatán que confían en los jóvenes el mismo Iztapa son equipos departamentales que le dan muchos minutos a juveniles y nosotros acá lo analizamos son 5 jugadores sub 23 que están teniendo importantes apariciones en liga nacional así que si quieres saber todo acerca del fútbol nacional legionarios bombas noticias estás en el lugar correcto puedes dejar un like suscribirte al canal y apoyarnos a por favor convertir el contenido estamos cerquísima de llegar a los 9000 suscriptores solo nos hacen falta 30 por favor suscríbanse esa era nuestra meta para esta semana y si podemos llegar de una vez yo te lo agradecería enormemente no me enrolo más y vamos directamente con información Guatemala es un país que tiene muchísimo talento lamentablemente lo que no se tiene es una infraestructura que respalde al talento que tiene Guatemala yo siempre lo he mencionado algunos de ustedes se han molestado porque miran que apoyamos a futbolistas que están afuera del país pero a veces nos cuesta mucho entender que nuestra liga nacional no confía en el talento joven por eso estos cinco chicos han roto esa barrera y contra todo pronóstico están saliendo y nosotros aquí los apoyamos así que por favor apoyen ustedes también compartiendo el contenido viajamos rápidamente hacia Malacatán San Marcos que qué lindo es Malacatán de verdad porque la gente es muy cálida el calor es demasiado intenso para los que viajamos desde la capital pero de verdad uno se disfruta de estar allá en Malacatán y más con el fútbol que ellos están haciendo le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de Malacatán donde sus cuatro jugadores extranjeros han pasado a ser ya de segundo plano Malacatán ya ha dejado a varios jugadores extranjeros los ha dejado por un lado y no es porque sean malos sino porque le han querido dar ya la oportunidad a varios jugadores juveniles y esto llama mucho la atención tal es el caso de un chico que está llamando la atención de propios y extraños su nombre es José Ochoa y con tan solo 20 años lleva ya dos anotaciones y 627 minutos en liga nacional José Ochoa es un jugador llamado a tomar el relevo generacional de Malacatán es un medio campista ofensivo puede jugar muy bien por las bandas le gusta mucho la asociación tiene buena pegada desde fuera del área esto lo facilita para bastante juego y esperamos de verdad que el jugador de Malacatán pueda seguir surgiendo sin embargo cabe mencionar que él toda su carrera ha sido en Malacatán San Marcos en Malacateco entonces podemos mencionar que los toros están haciendo un buen trabajo haciendo escauteos de jóvenes así que esto poco a poco está dejando ya sus primeras impresiones sus primeras cosechas de buenos jugadores y es que otro jugador que es internacional ya porque ha jugado con Guatemala en una sub 17 con Marcelo Saraiva es Kevin Ramírez el jugador de 19 años ha disputado un total de 9 partidos con 622 minutos le anotó un golazo a comunicaciones y poco a poco se ha ido ganando al respeto de la plantilla nos gusta mucho la humildad de estos chicos que ellos no se creen que son estrellas por estar jugando ya y por eso nosotros lo aplaudimos nosotros esperamos que tanto Kevin como todos los juveniles de Malacatán puedan seguir creciendo y puedan seguir subiendo en minutos tanto José Ochoa como Kevin para poder seguir creciendo y así que el fútbol de Guatemala crezca Malacatán sorpresivamente desde el cambio del entrenador ya está en sexta posición con 18 puntos y esto es gracias a varios jóvenes que están trabajando bastante bien viajamos rápidamente y es que no me enrolo más porque quiero llegar hasta Aguasta Toya un saludo a toda la gente del pecho amarillo que les deseamos una muy feliz noche y feliz semana porque tienen un jugadorazo en sus filas de Nilsson Sánchez jugador con 796 minutos en liga nacional suma un total de 10 partidos con el pecho amarillo y no ha conseguido ninguna anotación lo que sí es que ya se estrenó internacionalmente jugando para la liga de CONCACAF de Nilsson ya era importante en el cuadro de Guastatoya antes del cambio de entrenador y con el cambio de entrenador siguió siendo importante porque el travieso confía mucho en él esto porque es uno de los pocos jugadores box to box que es eso José Ra es un jugador que puede llegar desde el campo rival hasta la propia zona defensiva y se mantiene constantemente así de la ofensiva a la defensiva y es un jugador que sabe llegar muy bien por banda tiene poco gol pero su función es protegerle la espalda a un jugador como Rafinha que es talentoso que no baja mucho a defender entonces las funciones que ya deja de hacer el delantero él las hace es como vulgarmente se menciona un perro de casa es decir que el todo balón que queda afuera va a ir a correr y a morder a empujar a hacer lo necesario y eso se agrada a pesar de que no tiene mucha masa muscular la intención la intensidad con la que juega de verdad más jugadores así necesita Guatemala le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del pecho amarillo y viajamos rápidamente ahora con los panza verdes de Antigua donde también han fragado una muy buena y espectacular temporada peleando por el liderato y es que ellos también tienen a un jugador la verdad bastante llamativo es el jugador que actualmente ha disputado mayor cantidad de partidos su nombre es Oscar Castellanos y cuenta con 21 años de edad Oscar Castellanos ha jugado un total de 945 partidos y es un defensa que puede jugar como mediocampista defensivo como defensa central en Antigua lo utiliza mucho como mediocampista defensivo y Oscar Castellanos es importantísimo en el cuadro colonial así que de verdad Oscar Castellanos también ha sido ya internacional con Guatemala porque ha jugado diferentes partidos amistosos y también ya alguna competencia como lo fue Copa Oro con Guatemala y eso habla muy bien del talento del chico como defensa central se le criticó siempre a Castellanos que no era un defensa que tuviera mucha corpulencia sin embargo lo que no tenía corpulencia lo tenía en técnica de salida y ahora en Antigua Guatemala le han reestructurado la posición y se ha visto una mejor cara del jugador de verdad le deseamos todo lo mejor a Coca que siga creciendo es un chico que tiene muchísimo talento y esperamos que pronto pueda dar un paso todavía más de lo que él ha dado y pueda seguir evolucionando yo creo que Antigua está haciendo bien las cosas y tiene un plantel para echar adelante y viajamos rápidamente a la ciudad capital de Guatemala donde hablamos acerca del último jugador para muchos ya será conocido para otros no pero lo que no queda duda es su talento incondicional su nombre es Lainer García y es que Lainer García es un jugador que ha sorprendido a propios y extraños lleva más goles incluso que los propios jugadores extranjeros que son bastantes en las filas de comunicaciones Lainer García cuenta con 5 anotaciones en tan solo 237 minutos 9 partidos jugados por él los últimos minutos prácticamente siempre entra en el minuto 80 y ha entrado a cambiar la realidad del equipo blanco Lainer García es un jugador que tiene muy buena pegada que puede jugar muy bien por las bandas y cada vez que entra le da algo diferente al fútbol de comunicaciones lamentablemente el tener a tanto jugador extranjero le ha tapado la oportunidad a él como a Nelson Iván García pero Lainer a través de sus goles ha hecho una muy buena temporada yo se lo dije a Les Guti y le dije si Lainer logra cerrar la temporada con 8 goles cuídate papito porque puede ser de que a Lainer le venga una oferta de verdad yo lo esperaría de otro club donde si confíen en su talento y no digo que comunicaciones no lo haga pero es que comunicaciones al ser un equipo tan grande en estructura y tan grande en presupuesto cuenta con tantos tantas armas ofensivas que ya cuesta apostar por juveniles como lo es Lainer y creo yo que Lainer a pesar que está triunfando es el máximo goleador al día de hoy del cuadro de comunicaciones con tan pocos minutos creo que lo ideal es que salga que salga a otro a otro equipo no sé si al extranjero no sé si vendrá alguna oferta y si comunicaciones lo quedará dejar salir pero Lainer yo me pongo más serio porque de verdad es un chico que tiene mucho potencial y si se descuida si se le sigue dando pocas apariciones al igual que Nelson se puede apagar y eso es lo que hay que evitar y ahí es lo que voy y es mi crítica a Liga Nacional porque muchos me dicen José R es que no apoyas a la Liga Nacional mentira pero yo no voy a ser como muchos de acá que vienen a aplaudir la Liga Nacional cuando pasan estas situaciones cómo es posible que Lainer con 5 anotaciones sólo esté jugando ni 300 minutos es algo que asombra es algo que nosotros nos damos cuenta y después vemos a Lescano y a Nanonongo jugando alrededor de 549 Lescano y 970 minutos a Nanonongo y entre ambos suman 7 anotaciones sólo 2 anotaciones por encima de las que suma el mismo Lainer García y si nos damos cuenta si sumamos los números de Lainer y los números de Nelson García suman alrededor de 600 minutos entre ambos y entre ambos suman ya 7 anotaciones entonces si apostamos por los jóvenes podríamos ver el futuro muchas personas quieren que yo como youtuber vaya a departamentos a descubrir a jóvenes y no lo puedo hacer porque no tengo los recursos y de nada me serviría a mí descubrir a 20 jóvenes si no se les va a dar oportunidad creo yo que Comunicaciones es uno de los pocos equipos de verdad lo tengo que mencionar que tiene mucho joven tiene a Oscar Santis, tiene a Lainer, tiene a Nelson en la delantera pero la misma calidad de los otros jugadores que tienen Marco Bueno, Ananongo, Lescano, Lacayo hacen que la competencia sea tan grande y tan vasta que hacerse un puesto con la titularidad a pesar de anotar tantos goles como el Lainer Cueste yo espero de verdad que Comunicaciones pueda recapacitar y se dé cuenta que si apuesta por los de casa va a tener mucho más fruto porque al final y al cabo estos chicos la van a seguir reventando y te van a llegar alguna oferta de ellos y si los vendes vas a crecer más futbolísticamente que están manteniendo a jugadores que al día de hoy su rendimiento no es el deseado aunque en Liga de CONCACAF han hecho cosas muy interesantes los jugadores extranjeros que han sido los que más han pesado pero miramos de Liga de CONCACAF y Liga Nacional nunca se les da una oportunidad real a los jóvenes esperamos de verdad que todo pueda cambiar yo siempre soy muy optimista y por eso te invito también que dejes un like y que te suscribas al canal nos vemos en próximos videos amigos Dios me los bendiga chao